Hola amigos, los saluda el inquisidor, bueno este es el nuevo tutorial, el primero, en este tutorial les enseñare a instalar OpenSUSE, no se cuantas partes pueden salir de este tutorial por el tiempo, si salen dos, bueno habrá dos partes, si esta es la única parte pues esta será, este tutorial será en modo imágenes, puesto que no puedo capturar video mientras esta en boot, bueno pues antes de empezar el tutorial les voy a dar unas explicaciones, si piensan compartir OpenSUSE con Windows en su computadora deben desfragmentar todos los discos duros bajo Windows, muy bien, bueno la segunda es que deben ya una vez hecho eso arrancar, reiniciar su máquina y arrancar desde el BIOS con el DVD de OpenSUSE, les recomiendo que usen el DVD, puesto que al CD le falta muchos repositorios y todo eso, no queda muy bien, ok, bueno pues una vez ya iniciado y que les haya aparecido la pantalla de bienvenida, para el menú gráfico de OpenSUSE, configuraremos el idioma presionando F2 y lo pondremos en nuestro idioma que es el español, muy bien, una vez hecho eso le damos enter y le dan en instalación y otra vez enter, ok, otra recomendación, si durante la instalación de OpenSUSE se interrumpe o no aparece en la pantalla, deberán presionar F5 para entrar en el kernel y la opción safe center, que es modo seguro, ok, bueno, una vez hecho eso nos aparecerá la pantalla de bienvenida, seleccionamos nuestro idioma y la distribución de nuestro teclado y aceptan la licencia, si quieren continuar con la instalación, durante unos breves momentos el instalador checará su computadora para determinar el hardware, existen dos modos de instalación, yo les recomiendo una instalación nueva para tener OpenSUSE optimizado, si ustedes quieren actualizar, sepan que su OpenSUSE sucede las configuraciones de la versión anterior y esto puede dejar algunas partes del sistema operativo inválidas o en malas condiciones de funcionamiento, comprobar que la casilla utilizar configuración automática esté marcada porque es mejor opción, pero si son unos expertos ya en esto en Linux, en particionar y todo eso, pueden tomar control de la configuración o si tienen algún problema con algún dispositivo de su computadora, igual les conviene marcarla bueno, lo siguiente que les aparecerá será el reloj y la zona horaria, obviamente aquí es muy fácil, seleccionan su país y su región y también utilizan Windows junto con OpenSUSE en una computadora, en dual boot o sistema de arranque, doble sistema de arranque, les recomiendo que desactiven el reloj de hardware establecido por UTC, porque Windows no utiliza UTC, la siguiente pantalla es seleccionar el entorno de escritorio que más desean, nos da las dos opciones que es Genome y KDE, en este lo instalaremos con KDE y si su computadora es muy antigua, tiene un hardware antiguo, les recomiendo que utilicen un escritorio más liviano como LXDE o XFC, muy bien, y bueno, ahora sigue lo más interesante que es el particionado, un disco duro, les voy a decir, admite cuatro particiones primarias o tres particiones primarias y una extendida, esta última acepta 64 particiones lógicas, esto lo tienen que tener en cuenta cuando hagan el particionado, muy bien, la propuesta de particionado que yo les doy, para instalar OpenSUSE es un tema muy complejo, bueno pues aquí les diré algo, a ver si les interesa hacerlo y seguirme, si no pueden utilizar la configuración automática, si ustedes tienen un disco vacío y desean borrar contenido de su disco duro, pues es la configuración automática, si ustedes tienen otro sistema y quieren tener un dual, un sistema dual, quieren ahorrar algunos volúmenes, particiones en su disco duro, entonces escogen editar configuración de particiones, recomiendo tres particiones por lo menos, una partición como mínimo de 10 GB para la principal o raíz que es la diagonal, otra 10 GB para el usuario que es la partición home donde guardan sus archivos, una partición de 2 GB para el área de intercambio que es el SWAP, la partición principal, que es la raíz, es donde se instalan las aplicaciones, o sea los programas y la home es donde guardan ustedes sus datos personales y el SWAP es como una memoria virtual de OpenSUSE, no obstante utilizaremos como ejemplo la propuesta de la imagen que se muestra que es correcta para mí, salvo un detalle para que aprendan cómo se utiliza, en caso de duda no dudes en pinchar el botón ayuda para aprender para qué sirven las otras opciones selecciona editar configuración de particiones bueno, pues lo que sigue es el particionado en modo experto en el panel de la izquierda aparece la vista del sistema donde se ve los discos duros de nuestra computadora así como el resto de las opciones como la configuración en el panel derecho aparece las opciones a editar de la opción escogida en el panel izquierdo y debajo del panel derecho están los botones de otras opciones nos desplazamos a la izquierda en el panel derecho para verlo como pueden verlo en la captura de pantalla supongamos que hemos elegido la particion SDV1 para editarla ahora, para editar la particion DEVSDV1 aparecerán varias opciones como dar formato o no a la particion y también entre montarla o no, así como su cifrado dar formato a la particion salvo que la particion sea para memoria de intercambios WAP formato WAP o es una particion exclusiva para Windows es mejor opción, es el formato X4 que es la más recomendable para cualquier utilización de nuestra computadora montar la partición, esto es muy importante ya que seleccionen el montaje de la partición normalmente son las cuatro opciones RAIS, HOME, SWAP y WINDOW C como ven en la captura de pantalla gráfico de dispositivo aquí se ve el esquema del particionado de los discos duros en configuración, en esta otra captura aquí pueden modificar los parámetros de la configuración de la partición recomiendo que no modifiquen las opciones si no saben lo que hacen bueno pues una vez aceptadas las modificaciones vuelven a aparecer la pantalla de propuesta de particionado bueno lo siguiente es crear un nuevo usuario que van a utilizar obviamente para iniciar sesión introducimos los datos requeridos y una contraseña desmarcamos la casilla utilizar contraseña para el administrador del sistema cosa que es muy recomendable para mayor seguridad de OpenSUSE si tu computadora va a ser usada por varios usuarios te recomiendo que desmarques la casilla inicio de sección automático así cuando se inicie tu computadora será obligatorio introducir el usuario y la contraseña si introduces una contraseña débil el instalador te avisará de ello es recomendable una contraseña de más de 8 caracteres que tenga letras mayúsculas como minúsculas y números y de favor no introduzcan carácteres especiales propios del teclado español como la ñ y todas las viñetas todo eso etc y recuerden memorizarla la contraseña para el administrador o sea el usuario ROT la cuenta del super usuario ROT es el administrador de cualquier sistema operativo GNU Linux que no tiene ninguna restricción para administrar y configurar OpenSUSE ustedes nunca deberán entrar por defecto en su computadora como ROT recomendar una contraseña fuerte que mezcle letras mayúsculas minúsculas y números y recuerden que no usar carácteres especiales del teclado español y deben memorizarla y no la apunten en ningún sitio no la guarden si introducen una contraseña débil el instalador te avisará de ello y vuelve a probar con una nueva contraseña configuración de la instalación en la siguiente captura aparecerá el resumen de la instalación pueden cambiar cualquier parte de la configuración de la instalación haciendo clic en los antebrazos como particionado, arranque, software, etc configuración de localización, zona horaria configuración del usuario, etc a continuación vamos a modificar solo dos encabezados de resumen de instalación arranque y software que continúan en la próxima captura vamos a seleccionar el encabezado de arranque en la anterior pantalla de configuración de instalación bueno pues vamos a la configuración del cargador de arranque en la pestaña gestión de la sesión aquí podemos añadir editamos o borramos las opciones del group que nos aparecerá a encender la computadora y marcamos cual de las opciones arrancar por defecto en la pestaña de instalación del cargador de arranque aquí podemos seleccionar la ubicación del cargador de arranque normalmente el instalador es muy eficiente en ese sentido y podemos dejarlo como lo ha detectado pero si eres experto y sabes lo que haces cambia la ubicación del arranque normalmente se ubica en MBR pero esto puede no ser recomendable si lo compartes con Windows en un dual sistema de arranque muy bien pues solo queda que nos regrese a la pantalla anterior cuando le damos aceptar y le daremos instalar entonces comenzará la instalación y al final pues ya se reiniciará el sistema y ya lo tendremos instalado en nuestro equipo para utilizarlo un problema a mi me sucedió de que cuando se reiniciaba me aparecían rayas en la pantalla esto se debió a mi driver de la tarjeta gráfica lo que hay que hacer en ese modo es entrar en File Save en modo seguro y presionar Escape para entrar en modo gráfico como un usuario normal y desde ahí añadir los repositorios Pacman y NVIDIA para que se actualice nuestro sistema y ya irnos a Just actualizar sistema y se actualizará el driver y reiniciamos y ya no habrá ningún problema bueno eso ha sido todo el tutorial espero que les haya gustado muchas gracias no olviden suscribirse seguirme en Twitter y en Facebook gracias a Dios